Fíjate que se está volviendo muy popular esta mujer. Se llama Juana, hasta eso. Y luchó, tuvo muchos enemigos políticos, pero ahora se está afianzando y vete a saber hasta dónde vaya a llegar, porque contrario a lo que dijo Mario Méndez un día aquí, dijo, el esfuerzo de esa mujer va a terminar en nada. No, ahora más están apoyando a Jan Brewer, la gobernadora de Arizona. Consideraban que era vulnerable desde que buscaba el apoyo de los votantes, pero ya la gobernadora, cuando promulgó la ley anti-inmigrante, puso en el centro del acalorado debate nacional sobre la inmigración y vienen las primarias republicanas, no sólo se ha vuelto más popular, sino que consolidándose entre los grupos conservadores más reacios, puede llegar hasta la presidencia de ese país. Fíjate lo que impulsa, lo que lanza una iniciativa de ley que satisfaga los temores de los norteamericanos, de que México se apodere de todo lo que le robaron y más. Además, de una forma cruenta, porque la figura es no a la delincuencia y al narcotráfico o a los delincuentes que llegan de México, pero no es todo lo que llega de México, llega gente muy trabajadora y gente que ha echado raíces ahí, y es a lo que tienen miedo. Pues se ha convertido en una inspiración para los conservadores y representa un nuevo liderazgo que pudiera necesitar ese país para luchar contra una inmigración que todos lo sabemos, nos consta pues que como hormiga va poco a poco apoderándose de muchas labores en primera instancia básicas para ellos y que ni los negros, dijo Fox, desempeñan. Pero sus hijos y sus nietos ya son... Se asimilan totalmente. Ningún intento de, digamos, de lealtad al antiguo país, absolutamente. Mira, aquí hubo un mito, un mito pues hasta vergonzoso, ¿no? Decía un político y luego le hicieron eco muchos más, entre ellos Tomás Mojarro aquí. Mira, dijo, ¿para qué conquistamos México? Mejor nos traemos a uno de sus mejores, más brillantes estudiantes y los hacemos en universidades gringas. Y así, cuando ellos lleguen al poder, hablaban de Salinas, por ejemplo, ¿no? Para acá, nosotros los controlamos. Pues fíjate que está pasando exactamente al revés. Nosotros los mexicanos estamos mandando a los tíos, a los padres, a los hermanos y los hijos de estos van tarde o temprano a apoderarse de los puestos más importantes en Estados Unidos. Pues sí, porque han ido permeando a su sociedad, se han ido identificando las minorías que se han convertido ya no en minorías, poco a poco han ido creciendo y que este apoyo político y económico que aportan a algunos de estos mexicanos es importante. Hay ya tres o cuatro personajes de origen mexicano, de antecedentes mexicanos y que están en el gobierno. Lucio Conrado Cadeñanes de Tlalpan tiene 60 años. Es verdad que muchos mexicanos se están posesionando de actividades importantes en Estados Unidos, pero también hay que observar que hay mexicanos que están muy resentidos con nuestro país y reniegan de todo lo que sepa a México. A estas personas yo les llamo los que no son ni de aquí ni de allá. No, pero sí, el que venga un mexicano de una ranchería y se vuelva policía o tenga algún empleo como cadenero o se la den de, ¿cómo se llaman los que guardan los coches en un negocio? De ballet parking. Fíjate, de ballet parking. Eso sabes cómo ven a sus compañeros de aldea. El poder detrás de un puesto, el que sea. Aquí todo mundo es rey, aquí no hay súbditos en este país. Además aquí en la capital esa debe ser la actitud porque de lo contrario te arrollan las multitudes. El que se duerme lo encilla. Antes del abuelo. Gracias.